Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto que nos hayan invitado aquí en Periódico Digital para poderles presentar lo que es nuestro producto Davalash y comentarles que desde el 14 de junio, hoy es 16, tenemos ya un par de días, estamos haciendo el lanzamiento de Davalash aquí en Guatemala y les presento aquí a nuestra importadora Liliana López. Hola, mucho gusto, felices de estar ya por fin en Guatemala. Ya tenemos presencia en toda Latinoamérica, básicamente solo nos faltaba Guatemala y ahorita estamos encantados de poderles dar esta noticia y decirles de todos los beneficios que este producto va a tener, no solo para el consumidor final, sino para todas las distribuidoras que se pueden unir a nuestra red. Así es, pues ya conocí a Liliana y les voy a platicar qué es Davalash, por qué estamos en todos lados y por qué gracias a Dios nos ha ido tan bien. Somos una empresa mexicana que fabrica este producto, un producto patentado de muchísima calidad que es un estimulador para el crecimiento del vello facial, ya sean las pestañas, las cejas o en el caso de los hombres, pues también la barba, ¿no? O sea, alguna bigotona que quiera andar, pues no, no, no discriminamos, ¿no? Este es el producto. Es un gel, no tiene olor, no tiene color, ¿sí? Se aplica como delineador en la base de la pestaña, tiene que tocarle piel, ¿no? ¿Para qué? Para que entre el folículo piloso lo empiece a nutrir, lo haga más grueso, más largo, estape el poro. Si lo van a aplicar para la ceja, que sea en contranacimiento. Y si es para la barba o bigote, como en círculos, ¿ok? Este es nuestro producto y dependiendo de su fisionomía, qué tan lampiños o qué tan velludos sean, entre tres y seis semanas van a ver los resultados excelentes. Y todo el mundo va a ver resultados siempre y cuando lo usen de manera correcta y diaria, ¿no? Tenemos una garantía de 90 días. Tienes tú hasta 90 días cuando lo adquieras de decir, ¿sabes qué? El día 89 no fue para mí, te regresamos tu dinero. Así de seguro estamos, que te va a encantar. Y aprovechamos también para presentarte aquí los hermanitos de Davalash, que son un par de máscaras o rímeles, no sé cómo le digan aquí en Guatemala. El primero es a prueba de agua, que es este producto. Y si ven, ¿qué lo hace tan único? Tiene una brocha, que es como reloj de arena, o una mujer me dijo en estos días, no, no, tiene brocha de cacahuate, bueno. Como ustedes le quieran decir, ¿no? Pero este es el producto, el rímel, la prueba de agua, es el más usado en todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros sacamos uno a prueba de agua, pero que no tenga características que a veces no le gustan tanto a la mujer. Este no te deja grumos, es fácil de quitar, entonces no duden en usarlo, ¿sí? Y el rímel, o máscara, que más ha crecido en el mundo, es la versión vegana. Y nosotros tenemos una vegana que es espectacular, ¿no? Vean el cepillo, es un cepillo en forma de cactus, decimos. Te da un look muy, muy natural, te separa muy bien las pestañas, te las alarga. Y lo más importante, a diferencia de otros veganos, no es tan costoso como lo que se ha encontrado, ¿no? En otras partes o en otros mercados. Así que estos son nuestros productos. Y, Lili, si nos pudieras decir dónde te lo pudieran encontrar, dónde lo pueden comprar, porque seguro que mucha de la audiencia va a estar muy interesada en adquirirlo inmediatamente. Próximamente nos van a encontrar en muchos puntos de venta. Ahorita tenemos dos días con la introducción en Guatemala. Y, si ahorita ustedes quieren adquirir, ya sea para distribución o para uso personal, nos pueden encontrar en Avenida Las Américas, 20 y un 30. También, si ustedes gustan hacer un pedido vía página web, nuestra página web es davalach.com.gt. Y, otra forma de podernos contactar es por medio de Instagram davalach.guatemala22 y ahí tienen ustedes todos los contactos, todos los teléfonos que nos pueden contactar y nosotros les hacemos su envío directo a la puerta de su casa. El día de hoy tú puedes tener tu producto y empezar a usar este tratamiento y decir, son mías. Yo soy una fiel seguidora de Davalach. Hace 10 años, vean mis pestañas. Estas pestañas son producto davalach. Yo nunca he usado extensiones, nunca he usado postizas, siempre he usado davalach y siempre he dicho con orgullo, son mías.